Continuamos con el curso de Docker y en esta ocasión vamos a intentar realizar los pasos necesarios para la instalación de Tomcat dentro del sistema, pero esta vez vamos a intentar hacerlo en vez de con instalación de paquetes, que sería muy sencillo, vamos a hacerlo directamente realizando descargas desde la página oficial de Docker. Pasamos directamente al código y os enseño desde aquí lo que sería el fichero Dockerfile. Hasta aquí sería exactamente lo mismo que habíamos definido hasta ahora, basada en Debian, veis que aquí estaríamos haciendo la actualización y la instalación del JDK, pero fijaos en esta variable de entorno. Si os dais cuenta, en esta opción que tenemos aquí, en este environment que estáis viendo aquí, lo que tenemos en este caso sería la definición de una variable de entorno. En este caso tendríamos la variable Tomcat-version, que en este caso vamos a utilizar la versión 10.1.18, que a fecha de la grabación de este vídeo, si vamos a la página de Tomcat, es la última versión que nosotros tenemos disponible. Entonces, si os dais cuenta, esta versión que aparece aquí como 10.1.18 sería la versión que tenemos. Entonces, claro, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que revisar el proceso de descarga, de dónde he cogido la dirección URL. Si os dais cuenta, en este caso estaría pillando este fichero tar.gz, ¿vale? Que si os dais cuenta, si os fijáis en la URL que aparece justo por aquí abajo, aparecería la URL donde incluye, evidentemente, lo que sería el código de la versión del fichero Tomcat que se supone que nosotros estamos descargando. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Pues para que de una manera relativamente sencilla, cuando cambie la versión de Tomcat y quisiéramos descargar, imagina, la versión 10.1.19, por poner un ejemplo, simplemente con cambiar esta variable de entorno la tendríamos ya configurada y no tendríamos por qué preocuparnos por eso. ¿Qué tenemos que hacer a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Si vamos a hacer un despliegue y lo queremos hacer nosotros dentro del contenedor, evidentemente tendremos que realizar la creación de los directorios donde solemos hacerlo, ¿vale? Entonces, como veis, en este caso sería la ejecución de este comando que estáis viendo como mkdir-p barra deploy, ¿vale? En este caso el menos p es como para que compruebe que existe y si no, que no lo ejecute, pero que no nos dé ningún fallo, si por lo que sea el mkdir que nosotros estamos ejecutando, si el directorio existe, pues que no nos dé problema, ¿vale? Luego, fijaos, este sería el primer comando que vamos a ejecutar de una manera diferente o en la primera sentencia que ejecutamos de manera diferente. En este caso veis que estaríamos utilizando un worddir. Worddir es el que nos va a permitir que todos los comandos que nosotros vayamos a ejecutar a partir de ese momento dentro del fichero dockerfile se realicen dentro de una determinada carpeta. Entonces, os dais cuenta que tiene sentido, ¿no? Creo la carpeta barra deploy y directamente en este caso estaría ejecutando el worddir para que me cree directamente esta carpeta y todos los comandos los ejecute a partir de ese momento. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo. Realizaríamos el proceso de descarga, como estáis viendo aquí. Voy a intentar hacerlo un poquito más grande para que lo veáis completo. Y fijaos qué es lo que hacemos. Lo que ejecutamos es, otra vez, un comando de tipo run, donde ejecutamos un comando curl. El comando curl es un comando que debería estar previamente instalado. Entonces, si os dais cuenta, aparte de instalar el openjdk, nos aseguramos que tenemos instalado también el comando de curl para luego poder ejecutarlo más adelante, que no viene preestablecido por defecto, por supuesto. Entonces, lo que hacemos es decirle, vale, descárgatelo desde esta dirección URL, ¿vale? Y guárdalo dentro de un fichero llamado toncat.tgz, que en este caso veis que lo va a colocar directamente dentro de la carpeta de deploy, porque es el worddir que nosotros tenemos configurado. Y os dais cuenta que dentro de la URL de descarga, estamos haciendo uso de esa variable que sería toncat-version. Y veis que lo utilizamos en dos sitios diferentes, ¿vale? Esto se supone que es en las rutas que nosotros tenemos configuradas por defecto. Aquí es donde colocan la versión del toncat y en el nombre del fichero también estaría la versión del fichero. Para simplificar y no estar trabajando todo el rato con la versión, por eso le cambiamos el nombre y le colocamos directamente, simplemente como toncat.tgz para hacer la descarga del fichero y ya está, ¿vale? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Ejecutar lo que sería la descompresión del fichero, que en este caso sería descomprimir el fichero toncat. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que él normalmente va a crear una carpeta que incluya el nombre de la versión del toncat. ¿Qué hacemos nosotros? Una vez descomprimido el fichero, lo que hacemos directamente es moverlo y creamos una carpeta toncat. O sea que tendríamos la carpeta barra deploy, barra toncat, ¿vale? Que sería la que a nosotros nos estaría colocando. Siguiente punto interesante. Estaría, claro, el toncat por defecto suele arrancar habitualmente en el puerto 8080. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues es una buena práctica decirle dentro del fichero docker file, identificar cuáles son los puertos que nosotros queremos exponer desde nuestra imagen, desde el contenedor que nosotros vamos a arrancar, a nuestro sistema donde arrancamos ese contenedor. Entonces, por eso se coloca esta sentencia que estáis viendo aquí, denominada expose, que coloca en este caso el puerto 8080. Es decir, nos va a permitir de alguna manera poder establecer que el puerto 8080 es un puerto expuesto o que podemos exponerlo cuando nosotros arranquemos una imagen en forma de contenedor y decir, pues eso, a qué puerto corresponderá este puerto 8080. Tema muy importante, ¿vale? Los volúmenes. Claro, es muy interesante las carpetas donde nosotros podamos llegar a gestionar o donde podamos llegar a crear, en nuestro caso, los que sean identificados como volúmenes. ¿Esto qué significa? Eso significa que vamos a tener una especie de carpeta compartida entre el contenedor que nosotros estamos marcando y el host que nosotros queramos llegar a lanzarlo. ¿Qué sucede en este caso? Vale, nosotros en nuestro caso, tal como lo tenemos definido, vamos a definir dos volúmenes. Estos dos volúmenes, una cosa es la definición, pasa lo mismo con la exposición, ¿vale? Una cosa es que tú expongas algo a nivel de puerto o a nivel de volumen y otra cosa es que realmente lo vayas a utilizar, ¿vale? Pero realmente lo que vienes a identificar en este caso es que si alguien quisiera poder montar la carpeta de webapps dentro de Tomcat, que es donde se suelen hacer los despliegues automáticos, podría llegar a hacerlo, es decir, podría llegar a crear un volumen para establecer esta configuración y con la carpeta de configuración ocurriría exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre a partir de aquí? Muy sencillo. Otra vez, identificamos que el directorio de trabajo por defecto, en este caso sería barra deploy barra Tomcat y luego el comando de ejecución de Tomcat por defecto suele ser bin barra catalina.chrun, ¿vale? Que es el comando que nos va a levantar el servidor y luego veis que aquí podríamos establecer otro comand. La diferencia principal entre el entry point y el comand es que el entry point se va a ejecutar siempre sí o sí y el comand nosotros hay veces que podemos llegar a cambiarlo. Si os dais cuenta, cuando hemos tenido las imágenes es que nosotros llegamos a marcar como, por ejemplo, ¿no? Como las de Ubuntu o las de Debian, nosotros siempre teníamos que añadir al final el barra bin barra bas para poder ejecutar un comando concreto. En este caso, nosotros no establecimos ningún comando, sino que simplemente lanzamos Catalina por defecto. Nosotros podríamos colocar el entry point con esta configuración o el comand con esta configuración, ya dependiendo del uso que nosotros queramos darlo. Yo, por ejemplo, le he colocado un entry point y un comand, ¿vale? Pero bueno, esto, dependiendo de los usos que vosotros necesitáis, podría llegar a cambiarse. Pero que sepáis que existe entry point y comand y podemos tener primero que ejecute un comando y luego que ejecute otro. En este caso, primero ejecutará el entry point y en este caso no ejecutará ningún tipo de comando extra, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haremos en este caso? Vale, vamos a ir al readme y fijaos cómo se hace, ¿vale? En este caso, yo tendría primero que crear la imagen. Como siempre, lo hacemos con un docker build menos T y le identificamos en este caso ppsan, sería el nombre de usuario que yo tengo en el docker hub, el nombre del repositorio que en este caso sería debian-jdk-toncat y aquí le indico buwar-17-10 y luego el punto del final para que lo ejecute sobre ese directorio. Aquí, como siempre, podríamos colocarle el latest al final, que por cierto, ya lo tenía aquí puesto, y con esto ya lo tendríamos hecho. Vale, voy a intentar ejecutarlo. Vale, y aquí veis que, pues efectivamente, como todo está cacheado, pues no ha tardado nada. En el caso de que vosotros lo ejecutéis dentro de vuestro ordenador, como la imagen no estará creada por defecto, aquí tendría que ir pasando cada uno de los diferentes pasos, ¿vale? Intentar hacerlo. Yo, en este caso, como lo he ejecutado con anterioridad, no me da ningún tipo de problema. Si ejecuto ahora exactamente lo mismo con el tag de latest, pasará exactamente lo mismo, que veis que simplemente me volverá a colocar otra vez ese tag de latest sin ningún tipo de problema. Volvemos a hacer, como siempre, el Docker Logging, ¿vale? Para que nos logremos directamente sobre el repositorio, y luego vamos a intentar empujar la imagen directamente contra el registry, en este caso, contra el Docker Hub. Veis que va a ejecutar todos los pasos. En este caso, como yo ya lo he realizado previamente, no hay ninguna barra de carga. En vuestro caso, evidentemente, sí lo tendríais que hacer. Os recuerdo que, como siempre, yo he colocado PPSAM, pero vosotros tendríais que colocar aquí el nombre del usuario que estéis utilizando vosotros para loggearos dentro del Docker Hub. Voy a hacer exactamente lo mismo con el latest, ¿vale? Intentar empujarlo y levantarlo allí, que tendría que pasar exactamente lo mismo, debería de subirlo. ¿Y qué tendría que pasar en este caso? Pues otra vez, si yo me voy directamente a mi perfil, debería aparecer este Debian-JDKtonCatSubido, ¿vale? Y en los tags deberían de aparecer, al menos, estos dos tags que habíamos dicho. Latest por un lado y por el otro lado, el BookOne17-10, ¿vale? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para arrancarlo? Claro, yo en mi caso, el puerto 8080, lo tengo ya ocupado. Entonces voy a cambiarle un poquito lo que sería el puerto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutarlo, ¿vale? Ahora, os comento el comando un poquito por encima. Fijaos, ¿vale? Sería docker run, en este caso, menos de, porque, evidentemente, vamos a levantar un servicio, que en este caso sería levantar el servicio Tomcat. Le vamos a dar un nombre a ese contenedor, que en este caso sería Tomcat. Y queremos establecer, en este caso, un determinado puerto. En este caso, el puerto 8080 a nivel interno, el que nosotros hemos expuesto antes, os recuerdo, el Exposy 8080, ¿vale? Lo único que en este caso, yo voy a abrirlo en el puerto 8083. Os repito, porque yo el puerto 8080 lo tengo ocupado, ¿vale? Entonces, si veis que os falla en algún puerto, simplemente cambiáis aquí el número, ponéis otro número y ya estaría hecho, ¿vale? Le indico cuál es la imagen que yo quiero llegar a arrancar y arrancaría. Si todo va bien, esto debería haber arrancado un servicio de tipo Tomcat. Si vamos en concreto a Portainer, veis que efectivamente me ha arrancado el servicio de Tomcat, ¿vale? Y debería tenerlo disponible, en este caso, en el puerto 8083. Entonces, si yo me voy al puerto 8083, deberíamos de encontrar, pues, la versión de Tomcat que nosotros le hemos identificado y sin ningún tipo de problema. Entonces, cosas interesantes que podríamos hacer a partir de aquí. Bueno, pues si yo, por ejemplo, borro el contenedor, voy a borrarlo. Borrado queda, ¿vale? Veis que ya no tengo ningún contenedor que sea de tipo Tomcat. Podría identificarle alguno de los volúmenes, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo podrían ser los volúmenes? Voy a ponernos por aquí, por ejemplo, el acceso. Bueno, voy a ponerlo justo por debajo, ¿vale? Sería acceso a volúmenes, ¿vale? Sí, y vamos a intentar poner un volumen concreto. Fijaos, ¿vale? Esto sería, básicamente, sería el mismo código que hemos visto antes, ¿vale? Con la diferencia de que aquí tendría que incorporar, en este caso, dónde quiero montar ese volumen. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo que identificar el "-v", es el comando que yo suelo utilizar para crear y manejar los volúmenes. Y, claro, yo en el fichero Dockerfile, si os dais cuenta, por ejemplo, podría compartir la carpeta de webapps, por ejemplo. Claro, esta es la carpeta que está dentro del contenedor, pero yo tendría que identificar sobre qué carpeta de mi ordenador debería estar compartida ese volumen, ¿no? De una manera. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que indicarle en la parte de la derecha lo que estaría dentro del contenedor, al igual que el puerto 8080 sería el puerto dentro del contenedor. Y aquí en la parte de la izquierda tendría que identificarle el volumen donde yo lo quiero cargar. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle barra webapps, ¿vale? Dos puntos. Si os dais cuenta, siempre es parte de la izquierda corresponde al host, es decir, al ordenador donde tú lo estás ejecutando, y parte de la derecha va a corresponder dentro del contenedor, es decir, dentro de la imagen. Entonces, en este caso, como había un volumen declarado como barra deploy, barra toncat, barra webapps, pues yo quiero que esté disponible dentro de esta otra carpeta que estáis viendo aquí. ¿Entendéis un poquito a lo que me refiero? ¿Qué sucede en este caso? Muy sencillo. Que yo, evidentemente, si yo el contenido que tengo de esta carpeta está vacío, pues claro, no habrá nada desplegado, ¿correcto? ¿Qué tendría que hacer en este caso? Pues copiar sobre esta carpeta eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vale. ¿Tengo aquí el toncat arrancado? No. O sea que podría llegar a arrancarlo. Entonces voy a ejecutarlo directamente desde aquí y así lo veis un poquito por encima, ¿vale? Vamos a hacer el copy. Paste. ¿Lo veis, no? Y en este caso, se supone que debería haber arrancado ese toncat. Si vamos a los logs, vemos que efectivamente no debería haber dado ningún tipo de problema. Se supone que yo aquí, en el... Aquí. En el 8083, ¿veis que aquí me dice como que no tiene nada? Pues porque no tiene ninguna aplicación que estuviera desplegada ni nada, ¿vale? Pero, ¿qué podría llegar a hacer? Podría desplegar alguna aplicación yo a mano. Por ejemplo, yo esto lo tengo en WebStoreProjects, Docker Tweets, Dockerfiles, tal, 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 03 Debian Toncat, ¿no? Entonces voy a ir a esa carpeta, ¿vale? Que sería este, WebStore... No tengo carpetas, ¿verdad? WebStoreProjects, Docker Tweets, ¿vale? Docker Tweets, Dockerfiles, y yo aquí, os dais cuenta que tengo un sampleWard, ¿no? Una especie como de ficherito llamado sample que yo podría llegar a copiar, ¿vale? Claro, si yo este fichero lo copio y lo pego... Voy a pegarlo aquí, ¿vale? Y veis que me ha creado esta carpeta como WebApps, ¿vale? Fijaos. Una vez que yo lo he levantado, lo que ha sucedido es lo siguiente, ¿vale? A ver, ls-la... Vale, hay algo que no he escrito bien, un momentito. Os dais cuenta que me ha creado una carpeta WebApps. Bueno, veis que en este caso está poseída por root, esto sería uno de los detalles que podríamos llegar a hacerlo. Entonces vamos a copiarlo como si fuera root, tranquilamente, ¿vale? Entonces vamos a hacer un sudo copy del fichero sample.war y lo vamos a copiar a la carpeta WebApps, ¿vale? Evidentemente, como es un sudo, ¿no? Porque vamos a copiar en una carpeta de root, tendríamos que crearlo aquí y vemos que en este caso si hago un sudo ls-la de WebApps debería estar aquí la carpeta copiada. Os dais cuenta que aunque yo he copiado el fichero sample.war, aquí me ha aparecido la carpeta sample, ¿correcto? ¿Qué acaba de pasar aquí? Pues que este sería el despliegue, ¿no? Que se supone que nosotros estaríamos realizando. Teóricamente, si yo aquí le meto el barra sample, esto no lo he probado antes, podía petar. Pero bueno, veis que efectivamente en el barra sample ha realizado el despliegue de la aplicación que nosotros podríamos llegar a realizar en este caso. Este tipo de manejo de carpetas y ficheros dentro de un determinado contenedor, como veis aquí, que serían estas carpetas específicas, ¿no? Que serían compartidas. Significa que nosotros en este caso cualquier cosa que copiamos aquí va a estar compartida entre nuestro contenedor y el sistema que nosotros estemos manejando, ¿vale? Entonces, eso significa que es como una especie de carpeta compartida. Cualquier cosa que yo copie aquí debería estar disponible dentro de nuestro sistema. ¿Cómo lo podemos comprobar? Muy sencillo, si yo me voy al contenedor en concreto Tomcat digo que quiero entrar vía consola y me conecto, ¿vale? Si yo voy a Web Apps veis que efectivamente es el mismo contenido que nosotros teníamos especificado desde el otro lado. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado una carpeta compartida en este caso que nos ha permitido poder realizar ese tipo de labores sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa en este caso? Que si yo por lo que sea me cargo o ese contenedor es decir, yo lo borro ¿vale? El contenido de la carpeta tendría que seguir existiendo. Es decir, si yo vuelvo a ejecutar aquí veis que no se han borrado los datos que yo tengo configurados dentro de esta carpeta en este caso. Entonces no tendríamos ningún tipo de inconveniente a la hora de poder volver a arrancarlo. Es decir, si yo vuelvo a ejecutar otra vez el arranque de mi contenedor indicándole la misma carpeta veréis que en este caso otra vez lo mismo, ¿no? Veis que sigue capturando esa carpeta y yo no he tenido por qué volver a copiar otra vez ese fichero en ese caso. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de realizar un volumen de una aplicación concreta en este caso de un despliegue que yo quiero realizar y hemos compartido esa carpeta entre el host es decir, el ordenador donde está ejecutándose Docker y el contenedor que nosotros estamos ejecutando. Hemos borrado el contenedor no hemos tenido ningún tipo de problema porque los datos siguen permaneciendo en ese volumen que nosotros tenemos creado y a partir de ahí podríamos llegar a ejecutarlo sin ningún tipo de inconveniente. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta en este caso lo que hemos hecho ha sido poder levantar un determinado contenedor hemos hecho una instalación de un Tomcat y hemos empezado a configurar lo que serían los puertos y los volúmenes y hemos realizado todos los pasos hasta su lanzamiento. Incluso hemos llegado a realizar un despliegue sobre una aplicación creada directamente con ese contenedor Tomcat y directamente hemos copiado el War y ha realizado el despliegue sin ningún tipo de problema. Entonces, si os dais cuenta en este caso hemos hecho el proceso completo de un lado para otro. ¿Qué haremos en el siguiente vídeo? En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es incorporar directamente el fichero War para que el War esté ya metido dentro directamente del contenedor y no tengamos por qué tener problemas a la hora de saber y de poder manejarlo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y ya en el siguiente terminaremos así un poquito de manejar lo que serán los ficheros Dockerfile. Nos vemos en el siguiente, gente.